¡Hey! ¿Qué más pues? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Dios los bendiga. Bueno, les presento a este hermoso Max. Se llama Max. Este es Shelti. Es la primera vez que visita nuestro salón de estética canina. Por lo tanto, no tiene hábitos, no tiene experiencia en ser bañado ni tampoco tiene un proceso de desensilización. Bien, miren, para empezar a trabajar un pastor de Shetland, es importante saber reconocer, primero que es importante que el perro comience a tener un hábito en el vano. Lo primero que se debe de hacer con un pastor de Shetland o un cachorro, cualquiera que sea, es tomar medidas de seguridad por medio de la sujeción. En este caso tenemos una sujeción cruzada en cualquier situación fortuita que pueda suceder con el cachorro, gracias a los estímulos que se presentan como el secador, como el soplador. Los cachorros siempre tienden a escapar, a tirarse de la mesa, por lo tanto, si lo sujetamos del cuello, podemos lastimar esa región cervical o la región del atracto. Entonces, es importante, primero, resguardar la integridad del paciente, del cachorro, del cliente, como tal. Ahora bien, hay que desensibilizarlo y habituarlo al corta uñas. Entonces, también, ahí depende la técnica de cómo se corte la uña. Si es un corte seco, generalmente le va a oler al cachorro, pero si se hace un corte desgastado en la uña, es mucho más positivo para el perro porque no siente la presión en el corte. También en el limado, hay que desensibilizar al cachorro con el limado de uñas. Siempre desensibilizamos a los cachorros con el limado de uñas para que más adelante no le tenga aversión a este estímulo. Entonces, acá está vibrando y nomás miren cómo se pone el cachorro frente a este estímulo. ¿Sí? Entonces, primero, presentarle los estímulos de una manera no tan intensa, pero írselos mostrando, incluso permitir que el perro comience a reconocer los estímulos. ¿Bien? Hay que deslanar, miren, para que le crezca al perro, al shenky, al perro que necesitamos que le crezca el pelo, primero hay que reconocer las dos vías de alimentación del sistema tegumentar. La primera es la digestiva. Todo el alimento que llega al perro me comienza a alimentar toda la piel y si damos ácidos grasos como omegas, aceites, suspensiones oleosas, toda esa alimentación llega después de casi 30 días a alimentar la piel. Entonces, si yo le doy hoy una cucharadita de aceite de argán, perdón, de salmón, ese aceite primero se reparte a todos los órganos y por último me deja la piel. ¿Listo? Hay otra vía, que es la segunda, que es la vía externa, en donde abrimos la cutícula en el baño y la alimentamos por medio de shampoos, ricos en biotina, ricos en acondicionadores, ricos en provitaminas y alimentamos la piel desde lo externo. ¿Sí? Pero yo tengo que prepararla a pie. ¿Cómo? Si hay un exceso de lana en la capa del pelo, ese exceso de lana hay que retirarlo porque en cada folículo hay un pelo más fino, pero hay por ahí unos 20 pelos más densos. Quiere decir que no hay espacio para un nuevo pelaje. O bajar mucho la capa de lana en este cachorro para que empiece a crecer nuevo pelo. Y por último, siempre la calidad de cosméticos que utilizamos. En este caso, con este cachorro vamos a utilizar de las mejores marcas de shampoos, que es Chrome Royale. Este Deep Cleansing es específico para matizar colores blancos y colores sables, que me ayude a alimentar muy bien la piel y por último, que me ayude a crecer, a dar un crecimiento en el pelaje. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Chao. Hasta. Chao.